Agradeciéndoles por su presencia, de todo corazón y con mucho cariño. Sé que hay cosas que resolver aún, pero tengan la certeza que no les voy a fallar. No les voy a fallar, no les voy a quedar mal. Seré como las vacas de pejo, tarde pero seguro. Y si doy mi palabra, la cumplo. De eso no tengan ninguna duda. Si no tengo más, me alquilo con ustedes aunque sea para barrar en la oficina. Para llevarles el café. Ya me paso, no me prestan ratito el micrófono. Pero tengan la certeza que, porque estoy pensando, si de repente alguien dice, es que cuando termine y si no estamos totalmente enterrados, ¿qué va a pasar? No. Estén seguras y seguros de que. Cumplo mi palabra, es lo que más vale en este mundo. La palabra y que se cumpla. Quiero que me acompañen el próximo 24 de septiembre al segundo informe de gobierno. Están invitadas e invitados. Y de verdad, mi reconocimiento, aprecio a esta importante tarea y labor que realizan ustedes en favor de nuestra sociedad. Recojo una frase que dijo Juan Carlos, son ustedes el enlace más importante entre la sociedad y el gobierno. Por eso, muchas gracias y muchas felicidades. Enhorabuena, muchas gracias.